Bueno, antes de iniciar con el video, les informo que durante todo el video van a aparecer 5 códigos de regalo que si los canjeas, vas a obtener 100 puntos de experiencia en el pase de batalla únicamente para el servidor Polaris Así que bueno, nomás hay que venir aquí papus Mira, nos venimos aquí en Lighten Shop Espérdense porque acabo de comprar capas Ya me mamé las 5000 DR de este medio Ya, me las chingué todas Cuando vean el directo a la tarde, sabrán Mira, tenemos que venir aquí y luego le ponemos aquí donde dice canjear un código lo agregas aquí el código siniestro y le vas a canjear, ¿no? Y luego aquí dice, añade 100 de experiencia a tu pase de batalla, no comerciable Así van a ir saliendo durante todo el video Así que lo más rápido, los más activos que más vean el video, pues se van a llevar los códigos, ¿no? Que por cierto, los códigos funcionan una vez Si tú vienes y le pones, va a salir que este código ya fue canjeado Si sale que ya fue canjeado es porque ya lo usó algún papu, ¿no? Ya lo usó algún papu Y hola mis chavos, ¿qué tal es mis chavos? Pues bueno, papus, ha iniciado primero de diciembre Ha iniciado diciembre, ya va llegando diciembre y sus posadas Ya huele, huele a pinche pólvora y... ¿Saben a qué más huele? A maratón de peda pisteable Pues sí, ¿verdad? Ni modo que de qué Y sobre todo, huele a evento de navidad de Metin 2 A huevo que sí Bueno, papus, hoy día primero de diciembre ha iniciado el evento de navidad Como todos los años del Metin siniestro Pero ahora está más riata Me impresiona este pedo, ¿eh? Lo acabo de probar, lo han cambiado Bueno, lo han mejorado Porque sigue conservando lo mismo del viejo evento de navidad Pero le pusieron un plus Que me quedé Y a la verdad, ¿esto qué es? Me impresiona los chavales Le están metiendo huevos a este pedo Que por cierto, hay gente que dice Chao, por ahora andas más activo, más motivado en este pinche de este Desde que GameForce te paga ¡Cállate los cinco, mierda! Siempre he hecho los mismos pinche videos En navidad hago videos de navidad En diciembre hago todos los eventos Siempre los había hecho Pero ahora ustedes más que nada son los que están más activos Porque me están haciendo muchísimas más preguntas Y ya saben que si me preguntas algo Y yo lo sé Pues si se puede hacer un video Hago un video ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, de los códigos Que por eso ando bien activo Creando videos de los eventos De los códigos Y todas esas cosas del diablo De los servidores Y se nos ha juntado todo, ¿no? Por eso el pinche canal Estoy viendo un video diario otra vez Que por cierto Va a haber video diario De aquí hasta el 3 de febrero ¿Por qué se han de preguntar? Ahí le va Gente que no ve los pinches directos en Twitch Yo hice una apuesta A mí yo siempre he dicho Que me vale mal el fútbol Pero yo hice una apuesta Y yo dije Y lo sostengo Y lo voy a cumplir Dije Si pierde México Yo voy a apostar Voy a hacer Un pinche directo diario Durante todo lo que dura el servidor Y por ello Un video diario Obviamente Por eso estoy subiendo videos diarios Y por eso estoy haciendo directos diarios Que por cierto Los directos son en Twitch No son en YouTube Aquí en YouTube Son retransmisiones Veo mucha gente comentando Las retransmisiones Pero no te puedo contestar Porque Es una retransmisión Como pueden ver Aquí sale otro año cargado De éxitos Demetido Llega a su fin Sin embargo En cada vez acudada Durante Voy a ahorrar todo este pedo Y le voy a ir al grano Cómo funciona el evento Bueno El evento inicia El primero de diciembre Es decir Hoy Y finaliza el 11 de enero De 2023 Recuerden que le dije Que había que terminar Los dientes de orco Sí o sí De preferencia Con la mayoría de personajes Que puedan Porque ya sabía yo Que en diciembre Siempre ponen el calendario El calendario Si tú tienes los dientes De orco terminados Es un regalito Que te sale en el juego Que ahorita lo vamos a ver Que a mí no me va a dejar Porque pues No tengo los dientes de orco Terminados en esta cuenta Entonces para poder Agarrar esos regalos Ocupas tener los dientes de orco Y para muchos eventos más Así que denle enfoque A los malditos dientes de orco En un pinche En menos de un mes Aunque sea free to play En menos de un mes Termina los dientes de orco Bueno papus Va a quedar pendiente Lo de El calendario Pero Hagan los dientes de orco Y ahí le va a salir el calendario Porque no tengo Ni un personaje En este momento Con los dientes de orco Hechos Todos los demás Recuerden que ya me deshice de ellos Y ya no tenemos nada ¿No? Bueno Venimos aquí Lo que viene estando El evento de copo de nieves Y viene estando El evento de navidad El evento de navidad Es el evento de navidad De toda la vida Tú vienes aquí Con el papá noel Jojojo Jijijaja Y la chingada Y le cambias aquí Tus cosas Están morbidas Y perturbantes Simula la mona Y te va a dar aquí Lo que viene siendo El bambino Ok Aquí abajo Te va a dar Lo que viene siendo El vino caliente Bueno Esta está arriba ¿No? Pero bueno Bueno Cuando ya tenemos El vino caliente Venimos aquí Y le ponemos donde dice Quiero la magia De los copos de nieve Aquí tiene dos opciones Si le das calcetines O le da los vinos Yo le voy a dar los vinos Porque no traigo calcetines ¿No? Así que le damos el vino Y se nos va a activar Aquí arriba Una opción que dice Magia de los copos de nieve Por 24 horas Este lo vamos a poder venir a hacer Cada 24 horas obviamente Que esto lo que va a hacer Es que nos va a activar El drop de bolas de nieve Y ramas del muñeco de nieve Y nos va a dar Una bonificación De 30% de experiencia 5% de doble drop Y 3% de monstruos O sea Huevo que sí Así que bueno Vamos allá Bueno Tenemos aquí Como puedes ver El bambi No es necesario Que lo invoques Si tú tienes otra mascota Como yo Que tengo el can No es necesario Que invoques el bambi Porque pues el bambi Te va a dar lo mismo Que la mascota Y aunque lo tengas En el inventario Pues con eso Te van a dropear Los calcetines Como puedes ver Aquí llevó Dos calcetines siniestros O sea Huevo que sí Evento de los copos de nieve Primero que nada Esta es la novedad Del momento Como ya mencioné Con lo que hemos activado Pues ya nos va a empezar A dropear Lo que viene siendo La rama del muñeco de nieve Y la bola de nieve Matando mobs Llevamos 1 y 2 Cuando juntemos 12 ramas Y 12 bolas Los podemos cambiar Por una vara De copos de nieve Que bueno La vara de copos de nieve Como puedes ver aquí Dice que ocupas 15 Para que te dé Un bambi de nieve Que te da 5 críticos 5 penetración Y luego Por otras 15 Te puedes canjear Lo que viene siendo El cometa de nieve Que te da 15 monstruos Y 1500 de HP Pero Por ejemplo Con estas Varas Lo que tú haces Es que la activas O sea la activas Avienta un tipo aura Como las capas de valor Que ahorita lo vamos a ver Y eso lo que hace Es que convierte Los mobs En muñecos de nieve Y los muñecos de nieve Esos Cuando los rompes Bueno cuando los matas Te dan una cajita Y esa cajita Te puede dar Cosas mamalonas Y pudientes ¿No? Bueno La mejor forma Para mí Porque yo lo estoy haciendo En el servidor temporal Es en arañas En arañas Estas madres Mira te suben A lo tonto Ya competé las 12 abajo Y arriba Llevo 9 ¿No? Pero pues si estás pudiente Pues vete para arañas 3 Que ahí te las van a escupir Ahorita van a ver Bueno Ahora sí Ya estamos en arañas 3 Ahora sí vamos a ver La diferencia Para que vean La diferencia De cómo salen aquí Mira llevamos 12 Bueno Matamos esta horde Y vemos Bueno sacamos 20 y 15 Como puede ver Si le damos intercambiar Nos van a dar Una cosita de estas Y si esta cosita La usamos aquí Creamos muñecos de nieve Y como puedes ver Los muñecos de nieve Nos pueden dar Mira El baúl de la nieve Que está aquí Y si rompemos Pues los muñecos de nieve Tienen probabilidad De darnos El copito de nieve Es decir Que entre más drop tengamos Pues más probabilidad De que nos den El baúlcito Vamos a tener Mira ahí Lleva un baúl Copos de nieve Baúl copos de nieve Y baúl copos de nieve O sea Huevo que sí Este baúl ¿Dónde quedaron? Aquí sacamos 4 Este baúl Nos puede dar Lo que viene siendo Pase de los botines Nos puede dar pase de los botines Fardo de piernas espíritu Alubia verde del dragón Objeto coacción Objeto encantado Bendición pequeña Y potenciadores Y pociones O sea Nos puede dar mierda O nos puede dar algo bueno Como puedes ver Aquí me dieron Lo que viene siendo Un botín De un día Excelente servicio Y luego me dieron Lo que viene siendo No tengo idea Porque una bendición Una pinche bendición Peorra de estas Y aquí me dieron Otro botín Y aquí me dieron Bueno Ataque del dios dragón ¿No? Y pues bueno Te puede dar también Caca Más caca Y diferentes cosas también Bueno Estas Puedes canjear Cinco Cada Veinticuatro Horas Pero Como yo tengo Cinco monitos Niveles Setenta y cinco Lo que voy a hacer ahorita Es que me voy a farmear Estos Me voy a farmear Estos cinco Le voy a pasar El equipo Al otro mono Me voy a volver A subir para acá Voy a sacar Otro cinco Es decir Que yo voy a sacar Por día Veinticinco Más aparte Cinco regalitos Diarios Con los calcetines A huevo Que si Recuerden Hay cuentas Que tienen Veinte personajes O más Y esas tienen Más pinche Ventaja Que un pobre Desgraciado Con cinco personajes En una cuenta Bueno A ver Ya anduve farmeando Un ratito Como puedes ver Ya llevo aquí Ya llevo acá Ya llevo acá Y ya completé Todas Como puedes ver Bueno Y bueno Creo que ahorita no se vio Pero bueno Ahí dice que son Doce y doce Para una de estas Y de estas Son quince Para uno de estos Y luego son quince Para uno de estos De las mascotas Puedes canjear tres Durante todo el evento Y de las monturas Puedes canjear tres Durante todo el evento Y estas Puedes canjear Pues cinco por día No más Pero estas Te siguen dropeando Lo que vienen siendo Las ramas Y las bolas Te las siguen dropeando Y se estaquean Hasta que llega Un máximo de 99 Y eso es bueno Porque ya para el siguiente día Ya no más te toca entregarlas Y ya no vas a tener Que andar volviendo A farmear O sea en pocas palabras No te debes de preocupar Por farmear esas chingaderas Porque automáticamente Mates lo que mates Leviando Metineando Como quieras Lo vas a hacer Porque son 24 horas De doble drop Y te lo van a salir A los pendejos Esa madre Entonces bueno Esta madre Te piden Media hora O sea Para volverla a usar Te pide media hora Y para volverla a usar Te pide media hora Y para volverla a usar Te pide media hora ¿No? Dato Esta madre Hay que activarla Cuando haya mobs Alrededor de ustedes Y tienen que ser mobs De preferencia De entre Entre más nivel Tenga el mob Si usted es un 75 Por ejemplo Y se van A bosque encantado Por ejemplo Que los mobs Son level 80 y tantos Ahí Entre más nivel Tenga el mob De tu nivel Tiene muchísima más Probabilidad De darte el cofrecito Ojo Ahí les va Un consejo Mamalón Esta chingadera Se pueden almacenar Y pues bueno En un ratito Saqué 46 calcetines Es decir que En media hora O sea Si me quedo A la hora y media Aquí voy a hasta quedar Muchos calcetines Y bueno No quiero ¿No? Vamos Bueno Ya pasé el equipo Al almacén Ahora Lo normal Pues con los calcetines Vienes aquí Te traigo calcetines Y en buena la mona Una vez cada 24 horas Te va a dar un bolsito De esto Y esto te puede dar Pues en este caso Me dio Yang O experiencia Me dio Yang Que lo normal Da pura mierda ¿Va? Pero Ese cofrecito Nos puede dar Muchas cosas buenas Que en el evento este Del copo de nieve Si tú te pones La mascota Y te pones la montura Al mismo tiempo Te da una bonificación Extra Del 50% de experiencia Y 3% de fuerza Contra metines Este dura 2 días Y este dura 2 días Es decir Que si pide los 3 Vas a tener 6 días De esta madre Y 6 días de esto ¿No? Cosas que nos puede dar El baúl de navidad Agregar bonus Cambio de bonus Normales Recuerden que yo una vez Hice una serie En el cual Terminé Adopado el 100% Con este evento De navidad Te puede dar Pergamino de la piedra Espíritu Que es la piedrita Para sacar piedras Si quedan sucias Y el pergamino de corrección Que es para sacar piedras Si queda limpia Que ese lo están usando Mucho Para ahora Con las piedras De los refinados De los accesorios Del Yohara También te puede dar Pergamino de bendición Frutas de la vida Piedra de alma Pociones Y Yang 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 Máximo 100k Entonces este evento Es la mera Pinsipirinola Compa Y ahora lo pusieron Muchísimo Mejor Con lo adicional Que le agregaron De los copos de nieve Así que bueno Vamos a cambiar de mono Y vamos a ir a activarlo De los mobs Con los otros monos Bueno Ya me he canjeado Uno de estos La pregunta es Ah mira No es por cuentas Por personaje Lo del drop De la magia Del copo de nieve Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es que nos vamos a ir Directamente a bosque rojo Para probar A ver si ahí tenemos Más oportunidad En el pasado nos dio 4 Vamos a ver cuánto nos da en este Porque lo quiero probar Con estos árboles Pero no sé Si sean muy poquitos O qué pedo Son 74 Las arañas Son level 68 69 Más o menos Así que Mira La Adriada Es nivel 77 O sea Mira Los tocones Nivel 76 Ya nos conviene más Tirarlo aquí Con los tocones Que tirarlos en araña Así que vamos a venir Con este compa Y le vamos a aventar aquí La chapa altrana esta ¿Dónde lo dejé? Aquí Vamos a darle Y dice que Este compita El otro nos dio 4 Vamos a ver A ver Oye Hasta se me figura Que me Hasta se me figura Que me dio Muñecos de más ¿No? No son los mismos muñecos No sé Pero mira Aquí me lo está dando Casi 100% Digo casi Porque todavía no termino Con los demás Pero Pues de hecho De hecho sí De hecho sí Porque como son Más de mi nivel Mira Todo me lo dieron 100% Bueno Todavía no termino Pero Pues bueno Creo que ya sabemos Que tienes que ser Que tiene que ser Un nivel más que tú Para que te lo europee Vamos a sacar 8 Vamos a sacar aquí Si güey Me lo da 100% Mira Si funcionó Mi teoría Si funcionó Mira Me dio los 8 Ah Perro Y bueno Vamos a ver A ver que nos da este chaval No sé si estas se pueden almacenar No es comercial Vamos a ver si se pueden almacenar Porque me interesaría Que los objetos Que me de Por si no se llegan A poder almacenar Queden en el principal Bueno Los baúles No se pueden almacenar Así que vamos a abrirlos Con esto Me dio mierda Un cambio de abono Normal Que esto nos puede servir Para sacarle media Alguna arma O alguna cosa Como por ejemplo Por cierto He estado viendo Que me han dicho Que últimamente Están saliendo Bonos máximos Con estos cambios Me estaban diciendo Vamos a ver si es cierto Y dice que Nos dio Bueno El probabilidad de robar El SP 10% Es un bono máximo Pero no uno que digas Tú A la verga A perro Si es cierto Yo por Pues no Pero pues Aliviana Como puede ver Mira Otro cambiesito Y dice mi compa Que Ahora si no me dio una mierda Vamos para acá Vamos para acá Bueno Considerando lo que me acaba de dar Dos cambios de bonos Para sacarle una buena media A un arma O intentar sacar un bono máximo En algún pinche item No está nada mal No está nada mal De 8 Dos cambios de bonos Ni tal mal A ver A ver No sé si sea Dependiendo de los monstruos Que haya O siempre se transforman 8 2 4 6 Son 8 Bueno 8 nada más se transforman Haya los monstruos Que haya Y este compa Si mira Nos las da 100% Bueno Hambre loco Ya chingamos Nomás que hay que ponernos abusados Y pues Matarlo rápido Porque luego nos falta El cabrón que venga Y pues Nos rompa aquí Nuestros muñequillos Nuestros muñequillos siniestros Deja de estar bailando perro No esté bailando mijo No esté bailando No baile No baile mi niño Bueno Afirmativamente Si el mob Te saca un nivel de diferencia Ya te dropea 100% Comprobado aquí eh O es un chingo de suerte mía Una de dos Así que bueno Dice que me dio De esa madre que no vale Para una mierda Poción Verde Otra pota verde Una bendifea Fardo de piedras No sé que me dio Supongo yo que me dio Otro jugo de esa madre Del otro lado Pociones Corren chinga Y Libro Todo culero No en esta Pues no hubo éxito Este se podrían considerar Como que Éxito Pero No Bueno Esto también Pero no 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 renta Bueno Venimos de nuevo Sacamos esto Para poder matar esta cosa Aventamos esto Pum Ya tenemos aquí Nuestros ocho monitos Nos bajamos Nos subimos al puerquillo Y fuga la tortuga No Bueno pues ya está Ocho Y dice que No sé que me dio el cabrón Alguna estupidez De verdad Bueno poción de velocidad Ataque Esto es bueno Lo de las marcas Si es bueno Los libritos pues no Pociones pues más o menos Esto pues no De hecho me las voy a fumar Este No No hubo éxito No hubo éxito Y me volvió a dar potas De esta vez Tuve mucha suerte A lo que estoy viendo Con esos cambios de bono Que me dieron ahorita Así que cambiamos de mono Listo Ya sacamos nuestros Otros últimos ocho Bueno De esta media hora Y dice que Pota Dice que pota Dice que libro Dice que ataque Dice que bendición Fardo Eh Pota otra vez Y Y Y no sé Pota o bendición Sabe que chingo sería Pero bueno Considerando Que el evento Está exageradamente Facilito Te lo están poniendo así Salupas y buenas Cero pay to win Y considerando Que Las estrellitas esas Se pueden meter al almacén Es decir Que con tres monitos Que yo haga Cinco, diez, quince Ya me puedo conseguir La montura O la mascota Es decir que Si tengo cinco monos Serían veinticinco Diarias de las estrellitas Esas Para poder canjear Una mascota O una montura Y pues bueno Ahora nomás toca Repetir y repetir Y repetir Por cierto Cabe recalcar Olvidé mencionar Una cosa muy importante Que el evento De los copos de nieves Es para personas Arriba del nivel Sesenta Si no eres nivel sesenta No vas a poder hacer esto Pero la de los calcetines De toda la vida Eso si vas a poder hacerlo Así que Yo tengo la gran ventaja De que subir Los cinco monos Al nivel setenta y cinco En la misma cuenta Like Y me suscribo Pues bueno Yo de aquí Estoy en el En el polaris El otro era el del chimera Por si los que me preguntaban Echan por el rubí Ahí está todavía Todavía le han dado Dando galletas a madre No crean que ya lo abandoné No, no, no Dije que está parado nomás Porque pues ahorita Ando haciendo otras cosas Con la otra serie Que viene diciendo esta No Así que bueno En este compa Pues vamos a abrir Las de estas Porque como puedes ver Ya soy setenta y cinco Por cierto Y vamos a darle A estos chingaderos Porque yo tengo Una duda Porque cuando lo abrí Con este mono Me dieron En arañas dos Me dieron Cinco De los ocho Entonces quiero comprobar Si es porque Pues traía mala suerte O porque si funciona El cien por ciento Ya para terminar De comprobar Que en verdad Con un nivel Que nos lleve Los mobs Con un nivelito Que nos lleven A los mobs Ya nos dan El cien por ciento Ya me había asustado Dije Donde chingado Están mis otros dos Muñecas De nieve Donde están Mis otros dos muñecas Como puedes ver Juga la tortuga Y a Cien por ciento Cien por ciento Compra me lo dieron A perro A perro Ahora le culera Bueno Vamos a ver Que nos para el destino Y dice que Defensa del dios dragón Me interesa Luego dice que Pues supongo yo Que me dio poción Porque pues que otra Alubia me dio Y luego dice Que me dio Bueno Ataque Esto es muy bueno Esto lo que viene siendo Mira la neta Potas verdes Y lo que viene siendo Estos de las De las marcas de dragón Son excelentes servicios Y ahora que si no me dio Otra mamada de esas Que bueno Aquí si lo voy a ocupar Agradecido con el señor Otra me dio Otra Aquí si me van a servir Así que aquí No 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 me quejo No me quejo Y pociones Que obviamente Me van a servir Para aliviar Pero aquí Está muy bueno El pedo Así que ya no más Me toca esperarme Aquí media horita Como puedes ver Dice que faltan 28 minutos Para pues Abrirlo De nuevo Porque quiero Abrirlos con este mono Todos obviamente Así que pues bueno Espero este video Mamalón Sea de su ayuda Que le sirva Obviamente De su beneficio Más que nada Espero leer una buena Me gusta Una compartida Una seguida Una suscribida Recuerda que todos los días Estoy haciendo directos En Twitch Y si quieres entrar Al servidor de Tiger Ghost Y al servidor Polaris Con beneficio Pues abajo en la descripción Está en mi link Checate el video Que subí Que los dos se llaman Algo de códigos Y si quieres códigos Pues envíame un mensaje A Instagram Ahora si Pinche besote El mejor rebulo del cuerpo Aprovechen El mejor evento De navidad Bye 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 Chau